Hola amigos de Claro Sports, mi nombre es Luis Eduardo Celis y voy a contarles un poco acerca de mi historia. Bueno, tengo 28 años y hace aproximadamente 4 años estoy practicando trompo. Inicio todo como un hobby, simplemente como un pasatiempo y poco a poco lo fui tomando a nivel profesional y hoy en día trabajo con el yoyo y con el trompo. Bueno, en trompo está Colombia y México, son muy fuertes en el trompo y estos dos países están intentando llevar esta cultura del trompo a otros países donde no es muy conocido. Bueno, hoy en día básicamente hay mucho tutorial en internet, hoy en día hay mucha ayuda por medio del internet, entonces se pueden encontrar bastantes tutoriales. Lo único que necesita es conseguir un trompo como este que se llama trompo acrobático, que es un trompo diferente al trompo tradicional de madera que conocíamos. Este es un trompo ya digamos que es más aerodinámico, ¿verdad? Es en plástico, pero es un plástico de alto impacto que al caer al piso no se rompe. También tiene una punta especial que nos permite, que nos ayuda a realizar todo este tipo de trucos y la cuerda tiene unos accesorios diferentes a los del trompo tradicional. Se trae un arito que es para colocar aquí en la cabeza del trompo, ¿cierto? Y también tiene el otro extremo, en el otro extremo de la cuerda tiene una cosita que le llamamos mariposa, simplemente va aquí a los dedos, lo lanzamos acá y la mariposa nunca sale de los dedos. Anteriormente el trompo se amarraba aquí a los dedos. Bueno, para este 2015 realmente, en general como campeonatos en mira, no lo tengo en este momento previsto. Lo que estamos haciendo es seguir entrenando, trabajando duro, enseñándole a nuevas generaciones este tipo de juguetes. La idea es siempre trabajar en pro de la recuperación de los juegos tradicionales para que no se pierdan. Pues todo esto se hace con ayuda de empresas privadas y pues nosotros que somos la empresa aquí en Colombia que está trabajando en pro de que este tipo de juegos tradicionales no se pierdan. Bueno, y también hacerles una invitación a todos los niños y jóvenes que practiquen este juego que se llama trompo, ¿verdad? Trompo acrobático. Bueno, es una alternativa a entretenimiento bastante interesante. Este trompo ha evolucionado mucho y la forma de jugarlo es muy diferente, como lo vieron ya ustedes. Este fue un poco de mi historia, espero que les haya gustado. Nos vemos en otra ocasión.